Dice que en un pueblo había un niño que se llamaba Allendy. Iba a una posada a buscar agua a la casa de Marina, pero a Allendy no le gustaba ir a esa posada porque la señora Marina tenía algo en una cubeta que a Allendy le daba miedo. Se preguntaba Allendy qué era lo que tenía la señora Marina en esa cubeta, pero nunca se interesó en ir a la posada a buscar agua. La señora Marina era una señora que vivía en una posada, pero el niño Allendy no le gustaba ir porque decía que tenía el queserquad o la culebra negra color oro empumada. Y ese animal era feo, era raro verlo a los ojos. Era un animal tenebroso, a Allendy le daba miedo. Pasaron unos días y le preguntaron a la señora Marina que por qué los niños no les gustaban ir a la casa de ella. Y ella se preguntó que ella era una señora buena, que no era mala. El padre de Allendy le preguntó a Marina que por qué a su hijo no le gustaba ir a buscar agua a la casa de ella. Y Marina respondió, son niños, ellos te verán a algo. Era algo así del pueblo. El señor Betún Kang llamó al pueblo para ir a la casa de Marina. Y en ese pueblo nadie quería ir a esa casa. Y cuando te daba la noche era tenebroso. Era algo... Cuando caminabas en la casa, te daba la noche. El bosque estaba en un pueblo. El pueblo se llamaba Shodenten. Pero te preguntarás por qué hago esta historia de mitos urbanos. Porque tengo que hacerla. En ese pueblo llamado Shodenten, vivía la señora Marina. Te digo pulgar arriba y suscríbete. Tos urbanos. Y te preguntarás por... ¿Quién es Allendy? Es un niño, no lo sé. ¿Qué quieres que te cuente? La historia entera. Son mitos urbanos. Dice en la segunda parte que Allendy muere. Que lo encuentran sin vida. A las 12 y 45 am. De ese año, de ese día, del 1974. Pero son mitos reales. Solo suscríbete y espera la próxima parte de Allendy y Marina. Nos vemos en la próxima.